Vamos a crear unas estanterías a partir de un palé. Pero en este baño, como que... ¡Me falta espacio! Vamos al balcón. Acompañadme. Fijaos, aquí hay de todo. Una carretera, los vecinos, el balcón... Lo más importante, un palé. Un palé que ya sabéis que se utilizan los grandes almacenes para llevar cargas. Con este palé vamos a crear tres balas. Y si no, lo veis. Colocamos la sierra de esta manera. Vamos a tener como referencia este taco de aquí. Y voy a ir cortando. Vale, ya tenemos la primera pieza. Aquí. ¡Uy, cómo pesa! Vale, retiramos. Vamos a seguir cortando. Un corte aquí, otro aquí y otro aquí. En este lado irá una balda. Aquí irá otra y aquí otra. ¿Ustedes cuenta que con una pieza aquí vamos a sacar un montón de cosas? De momento, seguimos. ¡Venga! Ahora os lo voy a mostrar y lo vais a ver mucho mejor. Esta la retiramos también. Vamos a poner esto de pie. Pesa, ¿eh? Pesa un montón. ¡Oh! Aquí. ¡Uy! Bueno, para que os hagáis una idea, ¿eh? Fijaos. Aquí tengo la pieza. Aquí va a ir una balda, aquí la otra y ahí la tercera. ¿Lo veis más o menos? Sí, ¿no? Sí. Aquí seguimos con el palé y ¿qué vamos a hacer? Vamos a forrar estos frentes, ¿eh? Entonces, unas maderitas de ese tamaño. Fijaos, esto lo vamos a colocar así. Una por aquí, otra por aquí y otra por allá. Y ahora vamos a fijarlas de nuevo con unos tirafondos. Después vamos a colocar unas balditas, ¿eh? Aquí las tengo preparadas. Y ya he hecho unas pruebas porque toda la pieza la vamos a pintar con un toquecito blanco porque para un baño me gusta más este toque un poquito más fino. Podríamos dejarlo también así en madera, ¿eh? Esta es un poco la idea, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco. Esto simplemente os lo he mostrado para que ya veáis más o menos cómo va a quedar. Ahora, a ver, ¿qué tengo por aquí? Vamos a colocar estas piezas. Y lo vamos a hacer con tirafondos, ¿eh? Los tirafondos además se van a ver. Cuando tenemos cosas que se van a ver, importante medir bien. A ver, estas piezas miden 15. Vamos a colocar los tirafondos. A 10 y a 5. ¡Ay, sí, señor! Así que vamos para adentro. A ver, ahí la tengo centrada. Sí. Vamos allá. ¡Tripepe! Suave, suave. Y lo estamos haciendo rapidito y bien, ¿eh? Una pieza original. Así. Es un okumen, está muy blandito, así que presionamos un poquito. ¿Qué me decís? En un periquete hemos creado una balda consistente, con mucho punto. Y ahora, con un toquecito blanco, quedará más cookie para el baño. Con un poco de imaginación hemos reciclado un palé de madera y lo hemos convertido en una original estantería donde poder colocar las toallas, el perfume, las cremas y demás. Gracias. Gracias.